Una de las cosas, una de las cosas que me encantó de esta compañía es que esta compañía está avalada por el gobierno federal de Corea del Sur y que la podemos desarrollar en los más de 30 países que hasta el momento abrió esta oportunidad. De esa manera, usted está teniendo una inmensa posibilidad de poder salir adelante con este proyecto. Y hablo a nivel mundial, obvio, ¿verdad? Si así usted lo quisiera. Lo segundo que me gustó es que la compañía te ofrece la mayoría de los productos necesarios, fundamentales para su casa. Estamos hablando de jabón de baño, pasta de dientes, líquidos para lavar la ropa, para lavar los platos, hasta cremas para el cuidado de la piel. Y hemos visto también con los testimonios cómo estas personas les han hecho cambios la vida a la pasta de dientes, cómo están haciendo el uso de los líquidos para lavar los platos, para las losas, no solamente para el piso, para los baños. Y cómo prácticamente podemos usar los productos y potencializarlos porque muchas personas lo están usando. Y eso es lo bueno, que hay que usarlo. Y sobre todo, como un buen avale, es que cada uno de estos productos tiene una investigación científica que nos da certeza a nosotros que nos dará beneficio a todo aquel que comience a usarlo. Si usted no usa estos productos, usted no va a saber de lo que estoy hablando. Por eso es que es importante. El primer paso es usar los productos. Por ejemplo, fíjese, tenemos un producto de estrella que muchos lo conocen, lo han usado. Esta noche escuchamos una cantidad de beneficios que muchas personas se están beneficiando de esto, valga la redundancia. Hemos escuchado maravillas de testimonio de este producto llamado Emojim. Y aunque le cause duda, mi gente, no existe otro producto en el mercado que se le parezca. Además, que es el único que ha logrado la patente en los Estados Unidos y seis países como producto anticancerígeno, no hay otro, señores. No busquen. Si usted me busca otro igual, dígame cuál es. Y eso a mí en lo personal me gustó. Porque a mí no me gusta estar ofreciendo lo mismo que los otros están ofreciendo. Me gusta la exclusividad. Y más que seguro, ¿verdad? Que a usted que me está escuchando, también le gusta la exclusividad. Un producto que ayuda a la diabetes, producto que ayuda a la fibromialgia, a la tiroides, el SIDA y otras enfermedades inmunológicas. Como escuchamos el día de hoy todos estos beneficios. Porque es un producto que trabaja a nivel celular, señores. Que fortalece nuestro sistema inmunológico humano. ¿Ok? Y fue creado por el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea del Sur, CAERI. Que es una entidad gubernamental de ese país. Y no estamos hablando del laboratorio de Pepe Locuaz. No estamos hablando del laboratorio de María. Estamos hablando de CAERI, señores. De un laboratorio cualquiera. Hasta aquí, con estas dos razones, cualquier persona que sepa razonar pudiera estar bien convencida de que al entrar en esta compañía es la mejor opción que hay en el mercado de red de mercadeo. Porque cubre todas las necesidades de su casa, de su salud, con productos, no productos chafitas, no productos de agüita, con productos de alta tecnología. Pero en mis presentaciones yo les doy beneficio adherido. Y es que, fíjense, lo lindo de esto, de la compañía Atomy, es que tenemos la oportunidad de que usted puede comprar cuando a usted lo necesite. Desde la comodidad de su hogar en pijama, a la hora que usted quiera. Que no hay que hacer un préstamo al banco, quedar endeudado con la familia para tener este negocio. Que no te va a cobrar por usar esa página de internet. Que no tienes que hacer renovaciones anuales. No existe el autoenvío mensual para que usted califique, si usted quiere calificar. Yo no sé usted, pero a muchos que están en otras compañías de multinivel, saben esto. Les trae paz, les trae refrigerio. Y es el beneficio mayor que llama la atención, sobre todo cuando viene ya golpeado, que viene reventado de otras compañías de multinivel. Señores, Atomy implementa la filosofía que históricamente la hemos adoptado al negocio tradicional. ¿Y saben cuál es esa? Y quiero que se lo graben. Grábense esto. Porque es el de comprar porque sentimos la necesidad de hacerlo. No porque nos sentimos obligados. Sentimos la necesidad de hacerlo, no la obligación. Usted, sus socios, sus clientes, compran en la medida que vaya necesitando realizar sus compras tal y como lo haría en su supermercado favorito. Aquí nada cambia más que la marca. Y si hablamos de la estructura de compensación, que vamos a hablar un poquito más adelante, eso es otro nivel, señores. Es binario, que va a un finito en profundidad, pero con algo muy particular. Fíjense lo lindo de esto. Usted solamente puede inscribir a dos personas como directos de usted. Dos personas como directos de usted. La tercera persona, forzadamente, tenemos que inscribirla con alguien abajo de nuestro equipo. Eso va a representar el mismo beneficio para nosotros, así sea el número 100, o nuestras primeras dos posiciones. Es una estructura, señores, de negocio, que los de arriba crecen a través de los de abajo. ¿Usted puede decir lo mismo de las otras estructuras de multinivel? ¿Ah? Señores, cada producto que obtenemos a nuestros clientes, ¿verdad? Obtienen, o nuestros socios obtienen, tienen puntos. Tenemos los puntos personales que jamás se borran. ¿Usted puede decir lo mismo del multinivel en el cual usted está en este momento? ¿Verdad que no? Todos los meses usted tiene que calificar. Todos los meses tiene que hacer puntos. Hay varios niveles aquí en nuestro negocio donde necesitamos puntos para calificar por esa posición. Y cuando llegas a ese tope, usted lo puede seguir haciendo con el código, por ejemplo, de la última persona en su red. De cualquiera de sus piernas. Eso ayuda como puntos personales a esa persona y a todos los que están arriba. ¿No es eso maravilloso? Te obliga a ayudar a otros a crecer si usted quiere crecer. Una compañía en donde usted alcanza la primera posición de liderazgo y usted ya tiene derecho al 10% del pool de la venta a nivel mundial de la compañía, que puede ser entre 2.000 y 4.000 meses, mes tras mes, tras mes, tras mes, tras mes. Y no se pierde, no se pierde, así usted no califique el próximo mes, o no tenga clientes, o no tenga socios. Señores, este es lo más poderoso que yo noté en el plan de compensación. Sabemos que buscamos llegar a una posición y está codificada de por vida. Una vez que conquistamos esta primera posición, lo va a motivar doblemente para que usted llegue, para que escale hasta la última, que se llama Imperial Master, señores. La estructura está diseñada desde el punto que usted ingresa a una persona gratis y activan el sistema al hacer su primera compra. O sea, recuerden que cada producto, como les dije, tiene un punto de valor. Ahí es donde las personas empiezan a conocer el producto, empiezan a compartir esos puntos y se van sumando con el tiempo. La misión que usted tiene, junto conmigo, todos nuestros líderes, es transformar la vida de millones de personas, interconectándolas a la red. Y de nuevo, que compren cuando esas personas deseen, no cuando se les diga que tienen que comprar. Como usted puede notar, con lo que le acabo de describir, en conclusión es que en Atomy, nuestro trabajo es conectar a nuestro equipo, a todas las personas que podamos y quieran hacerlo de una forma gratuita. Se comienza con dos personas. Aquí no tiene que ser cuatro, ni cinco, ni seis, ni diez. No, son dos personas. Nosotros les mostramos los beneficios en nuestro producto y si nos enfocamos diligentemente, vamos a construir nuestra propia red de compradores potenciales, como lo están haciendo los distribuidores comerciales. Así mismo, una red, señores, de millones de clientes leales, comprando, sin presión, donde hemos visto cómo esta forma de trabajo ha transformado la vida de decenas de miles de dueños de negocios tradicionales a lo largo de la historia del mundo. Y que por primera vez, llega a nuestras manos a través de esta plataforma llamada Atomy. Por eso, es por lo que yo estoy en esta compañía. Y usted puede estar también. Solo le recomiendo tres cositas. Usted tiene que soñar en grande. Usted tiene que ser disciplinado. Y usted tiene que mantener una actitud positiva. ¿Ok? Bueno, ya entrando en materia, ¿quieren aprender cómo es que se hace? Ok, entonces, mire, pongan mucha atención a su pizarra. Ok, entonces, vamos a ver.